Por el profe Amadeo Espinosa Ramos, diputado electo federal. Profe, ¿cómo se prepara ahorita el Partido del Trabajo, ya la toma de posesión de los presidentes, a diputados federales y diputados locales electos, ya para la toma de protesta en la Cámara Baja de Diputados Federales? Pues mira, nosotros estamos teniendo reuniones el sábado, mañana sábado. Vamos a reunirnos con los presidentes municipales electos y los diputados con el propósito de que haya un intercambio de experiencias, ya que algunos de los presidentes que van a tomar posesión el primero de octubre ya fueron presidentes municipales o incluso alguno de ellos se reeligió en esta ocasión. Entonces, la idea es que intercambien opiniones, experiencias sobre diversos temas que se van a exponer el día de mañana entre los propios presidentes municipales electos y puedan llegar al proceso de transición, de transferencia del poder con elementos que les permitan hacer su trabajo de mejor manera, en atención a la gente, en atención al pueblo. ¿Pero qué indicaciones, qué instrucciones ha dado el partido del trabajo con sus militantes presidentes electos cuando se sabe de que muchos presidentes por incurrir en violencia de género o en actos de corrupción han sido sometidos a la cárcel? Sí, pues justamente el intercambio de experiencias es para que esas cosas no sucedan, para que la gente con la experiencia de algunos de ellos puedan platicar y resolver adecuadamente la transición y todo el asunto de la comprobación de los gastos y todo, de cómo hacer la gestión, de cómo administrar el poder en beneficio de la gente con la participación de la gente. Eso es lo que mañana vamos a platicar con ellos, con los presidentes electos. ¿Pero pese a todo eso hay tranquilidad ahorita, hay confianza en todo? Sí, desde luego que sí. Hay suficiente experiencia y para que los nuevos lleguen bien, ¿no? Van a hacer un... deben hacer una gestión buena en servicio, a servicio de todos sus municipios. ¿Cuál ha llamado, profe? Vamos a trabajar con honradez, con tranquilidad y en beneficio siempre de su pueblo, ¿verdad? A eso los llamamos y esperamos que mañana tengamos la asistencia de los 13, que nadie falte, y que la sesión termine bien, con nuevos elementos que les permitan trabajar muy bien en beneficio de su pueblo. ¿Será en el partido? Aquí sí, aquí va a ser. Así es. Gracias, profe. Gracias.